Buenos días, tengan todos ustedes. Un saludo para la Ministra de la Mujer, el Ministro del Interior, para mi esposa, que me acompaña el día de hoy, y para todas las señoras y señores que con su presencia se comprometen en esta tarea. Lo importante aquí, que en estos dos temas de suma importancia que tenemos, que es enfrentar la violencia contra la mujer y enfrentar decididamente la corrupción, se ha llegado a generar el compromiso de toda la población, porque no es suficiente el compromiso de los ministros o del presidente. Cuando la población se involucra en estas tareas, en este objetivo, vamos a lograr vencer tanto la corrupción como vencer la violencia contra la mujer. Por eso es simbólico que estemos aquí, en un distrito como La Victoria, donde en esta semana hemos tenido un feminicidio más, que lo rechazamos de manera frontal, y que vamos a hacer las investigaciones para llegar al culpable y poder castigarlo ejemplarmente. Y también aquí en La Victoria, donde precisamente hoy día, en la madrugada, a través de un operativo del Ministerio Público, con la Policía Nacional, hemos también dado un nuevo golpe a la corrupción. Hemos dado un golpe a la corrupción que tanto daño hace. Y miren, esta banda delincuencial se llamaba los intocables. Y aquí lo que queda claro es que en este gobierno no hay intocables. Hemos dicho, vamos a combatir la corrupción, caiga quien caiga, y venga de donde venga. Y con la misma fuerza que combatimos la corrupción, vamos a combatir la violencia contra la mujer. Por eso, si bien es importante estos centros de atención a la mujer, no es suficiente, porque no podemos, a pesar que le ponemos todo el esfuerzo, tener estos centros en todo el país. Pero sí tenemos en todo el país comisarías. Y es por eso, la orden y disposición que daba el Ministro Interior, al Director General de la Policía, para que independientemente que haya o no haya un centro de atención a la mujer, ya en sí la comisaría asuma esa labor. Y que cambie la atención que han venido dando a las mujeres que acudían a hacer denuncias, y que muchas veces había indiferencia de parte de nuestra policía. Actitud que está cambiando. Y que pedimos a todos los efectivos policiales, a nivel nacional, que requerimos de su cambio de actitud. Que requerimos que se comprometan en esta lucha contra la violencia contra la mujer. Y lo vamos a lograr. Tengan la seguridad que cuando los peruanos nos unimos, somos capaces de cualquier cosa. Y nos estamos unidos. Y lo hemos dicho en el mensaje del 28 de julio. Y estamos todos los peruanos unidos para enfrentar y erradicar la violencia contra la mujer, como también estamos todos los peruanos unidos para erradicar y enfrentar la corrupción que tanto nos ha hecho nuestro país. El día de ayer he estado yo en un visite de trabajo en la selva de Perú. He estado en Mazamari. He estado en Pichanaki. He estado en Villarrica. He estado en una comunidad alejada. Y en todos veía letreros donde decían Presidente, estamos contigo en la lucha contra la corrupción. Y eso es lo que queremos. Que en el rincón más alejado de nuestro país asumamos los mismos compromisos. Y es por eso que ratificamos una vez más aquí, en esta comisaría emblemática, de que vamos a ser firmes y le vamos a dar todo el apoyo a la ministra para que a través de su equipo se genere esta corriente para adquirir un compromiso de toda la población. Los peruanos buenos, los peruanos honestos, los peruanos con buenas intenciones, somos muchos más que los malos que han querido llevar a nuestro país al abismo. No lo vamos a permitir. Vamos a trabajar juntos, ministra, y con todos los peruanos de buena voluntad, decididos, comprometidos para erradicar la violencia contra la mujer. Y también con nuestra Policía Nacional, con nuestras fuerzas del orden, también incidir en estos mega operativos para erradicar la delincuencia, el crimen organizado, y como hemos visto, también cambiar normas estructurales a través de los proyectos de ley que ya el día de ayer hicimos y alcanzamos al Congreso de la República, a través de esta propuesta de referéndum que hemos hecho para que el pueblo, a través de su decisión, a través de su voto, también haga sentir su opinión, su malestar para juntos combatir la corrupción, reformar el sistema de administración de justicia y también hacer una reforma política que requerimos para enrumbar el país hacia el progreso y el desarrollo que todos los peruanos nos demandan. Muchas gracias. El Perú primero. Gobierno del Perú.